Te quiero vuelvo a bailar Te quiero vuelvo a bailar Te quiero vuelvo a bailar Muévete, como hiciste en la discoteca, discoteca. Muélame, este cabrero es tu prega, es tu prega. Te quiero ver bailar, te quiero ver bailar, te quiero ver bailar, te quiero ver bailar. Abra la puerta, la disco te apaga y cuando yo llego despierta. Te vi que tu anda como una perra suelta, te compro con mi dinero y pa' robarte estoy alerta. Ey, yo tan caro de la disco, soy un rey, pa'l palopo que se pasa, le vaciamos 16. Es tu loca, ponte moca, me gusta tu nargota, igual meter mi loco en tu loca. Dale pa' que veas que si es loco te muña, yo te apuesto que te mea. Te tengo una tarea, tú lo que quieres es hippie, por el mío se pelea. Dame chapa mami, 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 dame chapa mami. Te quiero ver bailar, te quiero ver bailar, te quiero ver bailar, te quiero ver bailar. Te muévete, como el cine en la discoteca, discoteca. Te muélame, este café de tu beca, de tu beca. Mujero ahí ven, dame chapa mami, 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 dame chapa mami. Gracias.